¡Asa! ¡Toma! ¡Asa! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Asa! ¡Vado! ¡Asa! 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 ¡Asa Siempre se me preguntaron dónde se encuentra el amor Y el amor no es de este mundo y el amor viene de Dios Y el amor es una fiesta donde reina el corazón Y en la sonrisa de un niño donde se refleja Dios La fuerza que mueve el mundo siempre ya me preguntaron ¿Dónde eres y se encuentra el amor? ¿Dónde eres y se encuentra el amor? ¿Dónde eres y se encuentra el amor? Mada aقول Mada aقول a a a a a a a a y 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